Muy buenas a todos, yo soy Joan y hoy estamos en un nuevo vídeo de una nueva serie en este canalcito, la cual no voy a hacer desde Twitch, esta serie la estoy haciendo grabada, simplemente, porque sinceramente pienso que va a salir mejor, pero ya iremos viendo, ya iremos viendo. Por ahora, este es el primer episodio de Pokémon Añil, un juego que tenía ganas, la verdad, de jugar, así que, oye, sin más dilación, ¡vamos a ello! Nuevo juego, sí que es cierto de que este juego ya lo probé, ya jugamos a esto, pero se quedó ahí en stand-by. Hey, te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon, gracias Oak. Mi nombre es Samuel Oak, aunque la gente me conoce mejor como Profesor Oak. Este mundo está habitado por unas criaturas fascinantes llamadas Pokémon. Un Poliwhirl. Para algunas personas, los Pokémon son compañeros con los que siempre se puede contar. Otros nos dedicamos a investigarlos para aprender todo sobre ellos. También hay personas que se dedican a entrenarlos y usarlos para combatir. Son conocidos como entrenadores Pokémon. Aquí es donde entras tú. ¿Por qué no me hablas un poco sobre ti? Pues te hablo sobre ti. ¿Qué aspecto tienes? Pues, pues hoy soy... Vamos a ponernos en el vaquero. Me lo puse ya otra vez, pero... Ya veo. ¿Me podrías decir también cuál es tu nombre, por favor? Claro. Joan. ¿Tu nombre es Joan? Sí, claro. Este de aquí es mi nieto. Sois amigos desde la infancia, aunque... También habéis desarrollado una sana rivalidad. El problema es que no me acuerdo de su nombre. Qué bien, Oak. Qué bien, eres un grande. No me lo tengas en cuenta. Tengo cinco hijos. Imagínate los nietos. Vale. ¿Me podría recordar su nombre, por favor? Sí, sí. Excusas, Oak. Excusas. Lo vamos a llamar... Vamos a llamarlo... Dean. Dean Oak. Está Samuel Oak y Dean Oak. A ver si alguien pilla la referencia por ahí. Ah, claro. Se llamaba Dean. ¡Qué memoria la mía! Bien. Tu propia aventura Pokémon está a punto de comenzar, Joan. Sueños, aventuras, retos. Todo eso te espera en el maravilloso mundo Pokémon. Adelante. Pues adelante. Claro. Vale, vamos a ver. Modo de juego. Vamos a jugar el modo completo. Modo completo. Modo radical. Porque hace mucho que no juego a Pokémon. Así como tal. Y tampoco quiero que sea esto impasable, la verdad. Sí. Vale. Lo vamos a hacer normal. Los Pokémon debilitados pueden morir permanentemente. Forma clásica y tradicional. Sin reglas adicionales. Vamos a jugar al modo normal. Un poco a la marcha. Tampoco sé qué Pokémon aparece. Tampoco sé... Nada. Así que... Pues vamos a jugar normal. Tranquilamente. Elegimos el modo normal. Ah, mi casita. Para hablar con la... No. La X es para abrir la bolsa. Mierda. Vale. El Enter es para hablar. Vale. Guardamos una poción junto al PC. Será mejor cogerla para el viaje que te espera. Ah, estaba junto al PC. Ya no me tengo que meter al PC. Está por ahí la Switch. Mucho detallito. Uy. Hola, madre. No tienes un Mr. Mime. Supongo que así es la vida. Los hijos crecen y emprenden sus propios proyectos lejos de su hogar. Pase lo que pase, recuerdas que tu madre siempre estará orgullosa de ti en tu aventura, Pokémon. A no ser que muera. Entonces, solo estarás triste, no orgullosa. Quiero decir... Mira qué casa más maja tengo en Pueblo Paleta. ¿Tú qué dices? Si vas a salir por ahí, no olvides alimentarte bien y tampoco descuides la alimentación de tus Pokémon. Las vallas como esta, por ejemplo, los vuelven locos. Ah, una valla aranja. Buah, mira, qué bien. O sea que la gente en este juego... Es que tampoco he visto demasiado por ahí. Te dan bastantes objetos, según tengo entendido. El profesor Aux se instaló en Pueblo Paleta junto a su familiar a unos 30 años. Él dice que fue la mejor decisión de su vida, ya que el clima rural le ayuda a sus investigaciones. Hasta ha construido un jardín secreto en su laboratorio. O eso dicen los rumores. Pues será. Pasar tiempo junto a tus Pokémon es lo mejor que puedes hacer en la vida. Incluso sacrificar el tiempo que he pasado junto a algún familiar a cambio de más tiempo con mi querido Baileplu. Eh, sí, que tus hijos han crecido con cadencias, vaya. No me lo digas así, dímelo de otra forma. Ya está, no, tampoco... ¿Y usted? La tecnología de hoy en día es increíble. Una pena que nos la perdamos porque internet no llega bien hasta Pueblo Paleta. Ah, qué pena. Si estás jugando en Android y tienes problemas de lag al surfear, fuera un Pokémon de tipo volador no debilitado en el primer lugar de tu equipo para solucionarlo. Ah, gracias. Me gustan las flores, qué bien que haya tantas por aquí. Aunque si algún día llega una persona alérgica lo va a pasar bastante mal. Vale. Pues vamos a que nos diga Oak que no. ¡Espera, Yuan! ¡Ey! ¿Pero a dónde vas, insensata? ¿Insensata? Perdona. ¿No sabes lo peligroso que es meterse en la hierba alta sin tener Pokémon? Vamos a ponerle remedio a eso. Anda, acompáñame al laboratorio. Insensata me ha llamado. Eh, Oak, Oak. No, soy... Soy hetero, ¿vale? Hombre hetero, ¿sí? Que lleve el pelo largo y tengo un gorrito de... Y tengo un gorrito de jardinero. Pero no quiere decir que sea mujer. Abuelo, ¿vas a decirme por qué nos necesitabas con tanta urgencia? Estoy harto de esperar. Ah, sí. Os había llamado para algo importante, desde luego. Mirad. En esas Pokéball hay tres Pokémon. Creo que ya tenéis edad para recibir a vuestro primer... Creo que ya tenéis edad para recibir a vuestro primer Pokémon y aprender a combatir con él. En mi juventud fui un magnífico entrenador, ¿sabéis? Pero me apetece jubilarme de una vez. Pero como último legado, me gustaría que vosotros también os convirtierais en unos entrenadores competentes. Bueno, eso no supondrá ningún problema. Soy el mejor. Te he superado en todo desde que éramos pequeños, Juan. Y como muestra de buena voluntad, dejaré que tú elijas primero a tu Pokémon. ¡Venga! ¡Ya! Como muestra de buena voluntad, ¿eh, cabrón? ¿Y este qué? ¡Ajá! Ese Pokémon se trata de un Pikachu que encontré abandonado. Es un poco rebelde. Si aún así quieres cuidarlo. ¿Quieres que este Pokémon sea tu inicial? No. Lo siento, pero no. Imagino que son los tres básicos, ¿no? Squirtle, Terminator y Bulbasaur. Pues, gente... Gente... Me voy a quedar a Bulbasaur. Lo siento, lo siento. Es mi favorito. Es mi favorito. De estos tres, es mi favorito. Ya lo sé, ya lo sé. No me dejo vivir. A Bulbasaur, ¿qué se va a llamar? ¿Capullín lo puedo llamar? Capullín. ¡Mira el Capullín! ¡Qué Capullín es! Es un Pokémon muy amigable. Te llevarás de maravilla con él. Que, por cierto, chicos. Si estáis viendo esto... ¡Ajá! Y te quedas a Squirtle, ¿verdad? O sea, a Squirtle, a Charmander, ¿verdad, cabrón? ¡Has caído en mi trampa, Joan! No, si sabía lo que iba a pasar. Pero yo no podía dejarte elegir primero. Como yo soy el segundo, escogeré el Pokémon que tiene ventaja frente al tuyo. Mira que eres competitivo, ¿eh? Pero bueno, ahora ya... Tenéis los dos a vuestro Pokémon inicial y ya estáis listos para vivir la aventura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que me voy? Bueno. ¡No tan rápido, Joan! ¿Te vas a marchar sin ni siquiera probar a tu primer Pokémon? No seas tan Susainas. Vamos a comprobar cuál es más fuerte. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues eso, chicos. Que si estáis viendo esto y habéis llegado hasta aquí... Y por lo que sea os apetece un mote... Simplemente poner en los comentarios... Y os quiero un mote... ¡Qué guay el vídeo! Me gustan las piruletas... No sé, cualquier cosa. Con un comentario que me pongáis... Yo... Ahora el recuento... Y sacaré de allí el mote de los siguientes Pokémon. Por ahora voy a ir poniendo un poco lo que me salga a mí del... Del rábano, así que... ¡Venga! ¡Charmander! ¡Claro que sí! ¡Venga, Capullín! Hacele gruñido. Me quita 3 PS por arañazo. Y ya Placaje. Vale, ahora me quita 2. Vale, 12. 10. Bien, un golpe crítico. Bien ahí, Capullín. Y a tomar por Kleta, Charmander. ¿Qué pasa tú, tonto? ¡Tonto! ¿Qué ha pasado? La suerte del principiente. Claro que sí, hombre. Claro que sí. ¡Energúmeno! Ha sido un buen calentamiento, pero la próxima vez seré mucho más fuerte. Pienso enfrentarme a todo el que me encuentre para hacer que mi Pokémon se fortalezca. Y ahora... ¡Me voy! No tengo ni un segundo que perder. Vale. Hasta luego. ¿Por qué atraviesas todo el rato a mi Pokémon, tío? Una última cosa antes de marcharte, Joan. Dime. Falta una tercera persona a la cual tengo que entregar un Pokémon. Se suponía que tenía que venir desde Ciudad Verde. Además, también tenía que entregarme un paquete importante. No creo que le haya pasado nada grave, pero me empieza a preocupar. ¿Y si se ha perdido por el camino? Si no es mucha molestia, Joan... ¿Podrías ir a Ciudad Verde para encontrarte con esa persona? No, supongo que voy a tener que ir igualmente, ¿verdad? Sí, venga, vamos a curar al Bulbasaur. Que total... A ver, no sé si se me habrá curado o no, pero... No, no pierdo nada, diciéndole que sí. Un buen entrenador siempre se asegura de llevar unas cuantas Pokébolas a su recaudo. Tendría alguna, pero ahora mismo no sé dónde las he dejado. El Profesor Oak es una eminencia no solo de talla regional, sino de talla mundial, diría yo. Sus investigaciones han sido claves para descubrir muchas nuevas especies de Pokémon. Anda, mira qué guay. Vamos a ver a mamá. Imagino que le hará ilusión ver que tengo un Bulbasaur. Supongo que así es la vida, hijos, crecen. Ah, vale, o sea que te doy igual, ¿no? Me dices lo mismo que cuando he salido de casa. Te vengo a enseñar a mi Pokémon y me dices lo mismo que me has dicho antes. Ni o qué chulo el Pokémon, ni o qué... Nah, nada, nada. Vamos a coger ese Pokéball. Un Pidgey. Que de momento no tenemos Pokéballs, ¿eh? O sea, de momento estamos... Vale. De momento estamos de cero. A cero. Pero, por lo visto están todos los Pokémon. Creo que había una forma... Drenadoras, bien. Poción, vale. Había una forma en la que podías ver los Pokémon que aparecían en este... En esta ruta, por ejemplo. Lo que pasa es que creo que no tengo... No tengo lo necesario. Acabas de empezar tu aventura Pokémon, pues no te olvides de visitar la tienda. Encontrarás dentro de cada centro Pokémon. Mira, te daré una poción de muestra. Gracias, tío. Vamos a... Avanzamos. Eh, aquí hay algo. Seguro. Segurísimo, vaya. Ja, ja. Mini Seta. Roquitas así suelen llevar siempre cosas ocultas. Vale. Ya os digo, chicos. La vez que estuve jugando en directo a esto, llegué hasta lo que es el Bosque Verde, creo. Un pelín más arriba, quizá, incluso. Y... Pues ahí me cree. La verdad es que no... No llegué demasiado lejos. Pero... Bueno, mi intención aquí es explotar un poquito el juego. Acapullín. Placaje. Vamos a subirlo a nivel 8, aunque sea. Y una vez ahí ya, dejaré... Lo dejaré en el nivel que esté. Venga. O sea, en el nivel que esté no, en el nivel 8. ¡Viva! Tómalo. Venga, vamos a ver. Placaje. Lo dejaré al 8, pues porque si no, para capturar Pokémon salvajes a estos niveles, me va a ser más complicado. Venga, fuera Lediva. Perfecto. Vamos a pillar esto. Un repelente. Y entramos en Ciudad Verde. ¡Oh, my God! Ah, vaya. Es por el otro lado. Lanzainto. Vamos al centro Pokémon. Vamos a curar. Esto llevará un rato. Yo creo que no. Volve cuando lo necesites. Gracias. Ya te has medido con algún entrenador. Recuerda que si tu Pokémon tiene mayor velocidad que el rival, la atacará antes. Gracias. Aunque tengas un equipo lleno con 6 Pokémon, puedes seguir capturando. Los Pokémon que no entren en tu equipo se enviarán directamente a tu PC. ¿Y tú qué me dices del PC? Hola, aspirante. ¿Qué necesitas? Ah, recordar movimiento. ¡Hostia! Esto lo sabía yo. Aquí te dan el mayor nivel de los líderes, ¿no? Curioso. Comprar. Vamos a ver. Vamos a comprar 5 Pokéballs. Y pociones y demás. Tengo 3. No. No, no. Esto de momento nada. Porque además... Además... Además, como lo vamos a jugar en... En normal, digamos. No en Nudlog ni nada. Pues... No tengo... No tengo ningún... Ninguna necesidad de ir comprando pociones. Aunque las compraremos. Más adelante, seguro. Algún día mi hijo también saldrá por ahí de aventuras. Pero me da un poco de miedo. No son demasiado jóvenes. Para viajar solos por ahí deberían esperarse. Por lo menos hasta los 18 años. Joder, una mujer con cabeza en el mundo Pokémon, de verdad. Qué cosas. Vamos, Nidran. Prendréme en práctica todo lo que hemos aprendido en la escuela. Adelante, que te pide. Usa mi pago de gola para bajar la velocidad. ¿Y tú eres? Ah, no. Está ahí el que... El rojo. ¿Te acompaña tu Pokémon? ¡Guau! Qué envidia. Tiene que ser genial poder pasear junto a tu Pokémon favorito. Lástima que yo no sea capaz de atrapar a ninguno. Hola, rojo. ¡Eh! ¡Ah! Esto... ¿Qué quieres? Tengo mucho en lo que pensar ahora mismo. ¿Vienes de parte del profesor Oak? Claro. Ah, es verdad. Habíamos quedado en que hoy día es un laboratorio para que me entregara mi Pokémon inicial. El problema es... Es que nunca he salido de Ciudad Verde. No sé en qué dirección está Pueblo Paleta. Por ahí abajo. Para allí. Fondo, fondo. ¿En esa dirección, dices? Ya has tenido que venir a buscarme desde tan lejos. Anda, que empiezo bien. Mi nombre es rojo. Yo te agradezco de veras que hayas venido a recogerme. Iré a ver al profesor Oak enseguida. Te lo prometo. Y si no, pues mira. De hecho, creo que tú también tienes que volver, ¿no? Sí. Debería. Debería. Aunque no sé ni si voy a pasar a ver a mi madre. Total. No le ha importado mucho que tuviera un Pokémon. O sea que... No me quiere. Me da igual. Me la pela. Qué musicón, tío. Qué musicón, de verdad. Esto es apoteósico. Alucinante. Magnificent. No voy a pisar hierba. Bueno, digo no voy a pisar hierbas y piso hierbas, ¿no? Pero... Porque esto cuentaría como Pueblo Paleta para el Nutlock, ¿verdad? O sea... Es bueno saberlo eso. Claro, aparecen en Pueblo Paleta, no en la Ruta 1. ¿Qué es lo que quieres ahora, abuelo? Tengo mucho que hacer. Mis Pokémon tienen que hacerse más fuertes. Relájate un poco, hombre. Que acabas de empezar. Rojo, querido muchacho. ¿Me has traído eso tan importante? Sí, aquí. Espera, aquí lo tiene. Ajá. Tres unidades de Pokédex traídas desde Joel. ¿El qué? ¿Pokédex? ¿Qué es eso? Bueno, esto es alto secreto, pero... Desde hace unos años, he colaborado en un proyecto con una empresa tecnológica de Joen, Silph S.A. Queríamos construir una especie de enciclopedia electrónica Pokémon para que los entrenadores pudieran registrar y consultar la información de cualquier especie. ¡Ja, ja! ¡Genial! Con esa enciclopedia podré saber qué Pokémon son los mejores. Bueno, la Pokédex ahora mismo está vacía. Estas son las primeras unidades que se han construido. Por eso quería pediros una misión importante. ¿Estaríais dispuestos a llenarla con la información de todos los Pokémon de la región de Kanto? Claro. Pero, eso es imposible. Son cientos de especies de Pokémon por descubrir. No, es imposible. Yo lo hice. Fui capaz de hacerme con todos. Yo... Sí, lo haré, profesor Oak. No sé si les herede mucha ayuda, pero usted ha confiado en mí para esto. Así se habla. Pues os entregaré una Pokédex a cada uno. ¿Recibes Pokédex? También os entrego unas Pokéball y pociones iniciales, para que podáis empezar con buen pie. Además del Pokévial. Una herramienta que todo entrenador debe tener. Pokévial era para curar, si no me equivoco. ¿No? ¡Ah! ¡Qué fastidio! Yo quería desafiar a los líderes del gimnasio. Puedes hacerlo, Dean. Vuestra aventura Pokémon la marquéis vosotros. Pero si por el camino podéis ir llenando la Pokédex. ¡Ja! Lo que voy a hacer es pedirle a mi hermana un Poké de radar para saber qué Pokémon aparecen en cada zona. Y se os ocurra visitarla y pedírsela vosotros primero. Joan. Rojo. Solo uno de los tres puede convertirse en maestro Pokémon. ¡Y pienso ser yo! ¡Ajá! Vuestro primer destino debería ser Ciudad Plateada. Ahí vive un chico muy majo llamado Brock, que es líder del gimnasio. Si lo vencéis, os entregará su medalla de gimnasio y podréis convertiros en aspirantes para participar algún día en la liga Pokémon. Y se van todos y me quedo yo, ¿no? ¿Y tú me das Pokéball ya? Ahora mismo sigue sin saber dónde las ha dejado. Ni las has buscado, ¿no? Para dármelas. Me cago en la leche. Esta mujer. Madre, ¿ahora sí que me das zapatillas o qué? ¿O no? Que quiero correr, ¿eh? Me apetecería. La verdad es que sería lo suyo. Supongo que así es la vida. Los hijos crecen y emprenden. Recuerda que tú me has dado... No, no. Que no corro, ¿no? Oye, ¿y las zapatillas? ¿Dónde no puedo correr o qué? Voy a ir así todo el puñetero camino. Me lo estás diciendo en serio. Que, por cierto, voy a cambiar un segundito el layout. Tres, dos, uno. Y vale, ya está. He hecho el cambiecita en el layout. De que hasta este hombre se ha marchado de aquí, creo. Bueno, da igual. Ah, vale. Ya sé cómo corro. No hacen falta zapatillas. Soy medio bobo. Pues me parece estupendo, la verdad. Vale, pues tenemos ya pokeballs. Igual podemos ir atrapando a nuestros primeros pokés. Y Pidgey igual sería una buena opción. Así a priori. Venga, vamos a tirarle la pokeball. Total. Pidgey capturado. Pidgey, que se va a llamar. Mira. Capullín al nivel 8. Le vamos a poner... El último seguidor de Twitch. Julián. Muy bien. Pues tenemos al querido Pidgey. Un Pidgey al que vamos a curar. Y voy a meterlo al layout. Vale, pues Capullín y Julián están por aquí ya. Vamos a continuar con nuestra querida aventura. En la cual vamos a bajar. A ver, tú. ¿Me das algo? Dime joven, ¿te gustaría atrapar? Sí, me das la caña tú. Soy un crack. Soy un crack. Soy un crack. Soy un crack. Vale. Igual lo utilizamos ya, ¿o qué? A ver qué... Ah, la A es para el Pokévial. No, 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 no. Ah, claro. Sí. Bolsa. Caña de pesca. Usar. Y pescamos un... Dio Pider. Pues... Ojo, ¿eh? Ojo porque podría ser interesante. Llevar un Dio Pider por ahora en el equipo. Voy a meter otro placaje más. Me da igual que me bajes la velocidad. Vale. Mochila. Pokeball y... Para ti. Ya. No, 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 no. No, 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 no. Venga, va. Dio Pider, atrápate. No me toques. No me mines la moral. Perfecto. Dio Pider capturado. Látigo cepa. Julián al nivel 6. Julián al nivel 7. Vale. Le ponemos un mote de U Pider. Sí, le vamos a llamar... Spidey. ¿Por qué no? Sí tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Vale. Pues... Es que por aquí abajo deberíamos poder ir a... O no, es por aquí un pelín más arriba. Por aquí. Pues creo que es por aquí, sí. Vale. Pues... Lo que voy a hacer va a ser ir a curar... Bueno, no. ¿Qué cojones? Vamos a ver qué nos espera por aquí, un poco más adelante, en la ruta 20. Creo que está el... Uy, está el rival por ahí. Igual no compensa demasiado meternos en ese jaleo, ¿eh? Mira, vamos a curar al centro Pokémon. Vamos a mirar las stats de los Pokémon. Y vamos a dejarlo por aquí. Si os parece, claro. Vuelve cuando lo necesites. Gracias, joven. Vale. Pues... Meto a Dupider. Y vamos a mirar... Las... Las habilidades, las... Un poco todo. Esa E de ahí abajo, ¿qué significa? Que está exquisitamente... Sano. Vamos a ver datos. Naturaleza miedosa. Baja velocidad... O sea, baja el ataque y sube la velocidad. Cosa que no me hace demasiada gracia. Pero bueno. A ver. Espesura. Nada del otro mundo. Naturaleza floja. Sube la defensa, baja la defensa especial. Bueno. Tumbos, incrementa la evasión cuando el Pokémon está... Cuando el Pokémon está aquí. Es que Tumbos creo que... Espérate. Vamos a buscarlo en el Google. Que Google siempre te sabe decir... Habilidad... Habilidad... Tumbos... Pokémon. Incrementa la evasión cuando está confuso... O alucinado. Vale, confuso. Cuando está confuso. Aumenta caro. Es... Es... La verdad es que tiene sentido. El nombre y lo que hace. Bueno, pues Tumbos. La caja de Atacarena por el momento... Spidey... Pompa. Hace unas cuantas cosas. Ah. Bien. Vamos a ver lo que hace Pompa. Anda, que... Que tampoco me está... Habilidad... Pom... Pa. Hace que el poseedor reciba la mitad del daño... De ataques de tipo fuego... Y le impide ser quemado. Ojo. Que para Spidey tipo bicho... Le puede venir de puta madre. Además, esta habilidad también duplica la potencia... De los ataques de tipo agua. Hostia. Eh, pues... Pues buena habilidad, eh. Ah, o sea, es la habilidad de Jupider, ¿no? Y ahora Kwanir. Ja. Sí, además son los únicos que la tienen. O sea que... Ah... Bueno, pues... De momento no tenemos mal equipo. Al menos bajo mi parecer. Así que... Nada, chicos. Espero que os haya molado este primer episodio de esta gran serie. Que espero que sea... Mejor de lo que fue la anterior. Espero que le deis like si ha sido así. Dejad vuestro comentario si queréis un mote. En esta grandísima serie. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio con más. Por cierto, chicos. Recordad, como siempre, que no se me olvide. Ni que se os olvide a vosotros. Sed felices. ¡Chao!